Este cántico es para el único que murió y resucitó por amor a todos nosotros Su nombre es Jesucristo y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo, a quien has enviado Y con este cántico, te agradecemos mi amado Jesús Siempre te alabaremos Señor, porque tú eres el amor de nuestras vidas No existe otro amor, puro y verdadero Como el que dio su vida por mí, muriendo en una cruz No existe otro amor, puro y verdadero Como el que dio su vida por mí, muriendo en una cruz No le importó tanto sufrimiento No le importó vergüenzas y desprecio Con su mirada llena de amor Querido su costado Daba su vida a mi salvador Por la humanidad No le importó tanto sufrimiento No le importó vergüenzas y desprecio No le importó tanto sufrimiento Con su mirada llena de amor Querido su costado Daba su vida a mi salvador Por la humanidad Jesucristo dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Para nuestro hermano O dar pajares Y toda la familia pajares cortés Por Trujillo No existe otro amor, puro y verdadero Como el que dio su vida por mí, muriendo en una cruz No existe otro amor, puro y verdadero Como el que dio su vida por mí, muriendo en una cruz No le importó tanto sufrimiento No le importó vergüenzas y desprecio Con su mirada llena de amor Querido su costado Daba su vida a mi salvador Por la humanidad No le importó No le importó tanto sufrimiento No le importó vergüenzas y desprecio Con su mirada llena de amor Querido su costado Daba su vida a mi salvador Por la humanidad Con su mirada llena de amor Querido su costado Daba su vida a mi salvador Por la humanidad Por la humanidad Tu sacrificio no fue en vano Para salvar a la humanidad Al tercer día resucitó Y a la muerte Jesús venció Tu sacrificio no fue en vano Tu sacrificio no fue en vano Para salvar a la humanidad Al tercer día resucitó Y a la muerte Jesús venció Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos en el rostro Fue de los preciados Y no lo estimamos Su sacrificio no fue en vano Para salvar a la humanidad Al tercer día resucitó Y a la muerte Jesús venció Su sacrificio no fue en vano Para salvar a la humanidad Al tercer día resucitó Y a la muerte Jesús venció Él resucitó de entre los muertos Su sacrificio no ha sido en vano Hoy somos millones Los que vivimos agradecidos Por su amor demostrado Sin importar todo el dolor Todo el sufrimiento Que pasaría camino hacia la cruz Hoy le agradecemos con este cántico Gracias mi buen Señor Gracias mi buen Señor Gracias por ver el video